Buenos días. Vamos a ver un ejemplo de la ecuación de la elipse con centro y fuera del origen. En este caso, vamos a verlo a partir de una ecuación de forma general para poder llevarla a una forma ordinaria. Recordemos que de acuerdo a las figuras que hemos visto, la forma ordinaria es la que nos va a dar mucho más información para poder encontrar los elementos de cada una de las figuras. Entonces, vamos a desarrollar el ejemplo que tenemos en pantalla, que es 4x cuadrada más 9y cuadrada menos 16x más 18y menos 11 igual a 0. Nos vamos a ir paso por paso como lo dice la diapositiva. Para poder nosotros empezar a hacer la realización de este problema, el primer paso que tenemos que hacer es, vamos a agrupar en el lado izquierdo de la igualdad aquellos términos que tengan variables. Es decir, vamos a acomodar en grupos de x y y, en donde van a estar las, en este caso sería el término de x cuadrada con el término lineal de x. Posteriormente, vamos a abrir otro paréntesis donde va a estar el término que contenga y cuadrada y el término, en este caso, de y lineal. Después, del lado derecho del igual, vamos a pasar a aquella variable independiente o constante que tengamos dentro de nuestra ecuación general, como lo tenemos en este ejemplo. De esta manera, vamos a acomodarlo. Si se dan cuenta, lo único que hicimos fue acomodar las x, x cuadrada con la x lineal y las y cuadradas con las y lineales. Y como les digo, los términos que no tengan variable, es decir, términos independientes o constantes, vamos a pasar del lado derecho del igual, quedando de esta manera. Ahora bien, vamos a factorizar cada grupo, es decir, a factorizar el grupo de las x y posteriormente el grupo de las y, porque lo que queremos es que nuestra variable cuadrática quede con coeficiente 1, que no tenga ninguna otra cifra aquí, es decir. Y para eso tenemos que sacar, en este caso, con el grupo de las x, el 4. Obviamente, dentro de este grupo tenemos dos términos, entonces lo que hagamos en este término, perdón, lo vamos a hacer en el otro, ¿sí? Para poder eliminar este 4 que multiplica la x cuadrada, tenemos que dividir lo que nos quedaría, 4x cuadrada sobre 4, se eliminan los 4, o lo pasaríamos del otro lado del paréntesis, como se ve en este ejemplo, y nos quedaría x cuadrada menos, ahora sí, también lo que hicimos acá de este lado, en este término de x cuadrada, lo vamos a hacer en el lado de la x lineal, que es dividir entre 4, sería menos 16x sobre 4, quedaría menos 4x. Si nosotros hiciéramos la comprobación, veríamos que nos queda de la misma manera como lo teníamos anteriormente, es decir, 4 por x cuadrada, 4x cuadrada, menos 4 por 4x, sería 16x. Ahora vamos a factorizar el grupo de las y, en donde lo que queremos es quitar el coeficiente que acompaña a la y cuadrada, quedando de la siguiente manera. Ahora, sacamos, o más bien, para poder eliminar este 9 que multiplica la y cuadrada, dividimos sobre 9, eliminamos los 9 y nos quedaría la y cuadrada, recordemos que para evitar modificaciones a este 9 lo pasamos del otro lado del paréntesis, más, que es el signo que sigue, y de igual manera, estaríamos dividiendo 18y sobre 9 y nos quedaría 2y. Si nosotros hiciéramos la operación contraria, veríamos que, y la comprobación veríamos que nos sale exactamente lo mismo, es decir, 9 por y al cuadrado nos da 9y cuadrada, 9 por menos, perdón, por más 2y nos quedaría más 18y. Bien, aquí el término que está, o el valor que está del lado derecho del igual, no sufre cambios hasta el momento. Ahora bien, vamos a hacer el paso que sigue, que es completar el trinomio al cuadrado perfecto para cada grupo. Nos dice aquí que hay que recordar que se agrega el mismo valor en el miembro derecho. Les vuelvo a repetir, esto es para evitar que la ecuación se modifique. Todo lo que hagamos, o todo lo que se agrega del lado izquierdo, en este caso del igual, también hay que agregarlo del lado derecho. Quedando de la siguiente manera, tenemos originalmente, después de factorizado nuestra ecuación, de esta manera, ahora bien, vamos a arrastrar el 4, por el momento no lo vamos a utilizar, y vamos a buscar o a completar el cuadrado de este binomio para volverlo trinomio. Es decir, tenemos el cuadrado del primer término, en este caso sería con signo menos 4x más, ¿cómo llegaríamos al tercer término? Bueno, hay que tomar el coeficiente que acompaña a la x lineal, el puro valor sin el signo, sería 4 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Acordémonos que este término se refiere al doble producto del primer término por el segundo término. Por lo tanto, el coeficiente que aparece aquí está multiplicado por 2. Para saber cuál es ese término que nosotros estamos buscando, tenemos que dividir este valor entre 2, quedando de esta manera, y esto sería, o representaría al tercer término del trinomio, el cual corresponde al cuadrado del segundo término. Lo vamos a dejar simplemente aquí indicado, no lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora bien, nos vamos al grupo de las y, el 9 lo vamos otra vez a arrastrar, no lo vamos a necesitar por el momento, y vamos entonces a completar este binomio, lo vamos a convertir al trinomio de la siguiente manera. Tenemos el cuadrado del primer término, en este caso es una suma, sería más 2y, que representa el doble producto del primero por el segundo, más, ahora aquí es donde vamos a agregar el tercer término. ¿Cómo se le hace? Bueno, se hace agarrando o tomando aquí el coeficiente de la y lineal, que sería 2 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Como ya lo habíamos comentado, recordemos que al ser el doble producto de un valor desconocido hasta el momento, para poder llegar a ese valor tenemos que entonces dividirlo entre 2 para poder conocerlo, ¿sí? De tal manera, así como se ilustra aquí, igual, este término correspondería al cuadrado del segundo término, para poder completar nuestro trinomio al cuadrado. Ahora, esto es igual, ahora sí, aquí los le vamos a empezar a agregar términos. Los términos que nosotros agregamos del lado izquierdo, los vamos a agregar del lado derecho. Es decir, teníamos ya el 11, luego nos pone aquí más, porque obviamente lo pusimos con el signo de más. Aquí sería 4, en este caso sería 4 entre 2, sería 2, 2 al cuadrado sería 4, pero recuerden que tenemos un número que está multiplicando a todo este trinomio, o sea, no hay que, este, no hay que pasarlo por alto, porque si no, como les vuelvo a repetir, el resultado se vería alterado, o la ecuación más bien se vería alterada. Entonces, le repito, 4 entre 2 es, este, 2, 2 al cuadrado es 4, 4 por 4 es 16. Aquí está, aquí del lado derecho sí tenemos que, del igual, sí tenemos que desarrollar, vaya, estos términos cuadráticos. Ahora bien, el siguiente término que nosotros agregamos fue para el grupo de las Y, y sería 2 entre 2 es igual a 1, 1 al cuadrado es 1, sin olvidar que tenemos un 9 multiplicando, sería 9 por 1 es 9, aquí lo tenemos. Ahora, de aquí obtenemos lo siguiente, ya una vez simplificando, aquí lo que hicieron, tanto para el grupo de las X como para el Y, aquí lo que hicieron fue desarrollar lo que teníamos aquí como el tercer término para cada uno de ellos, si se pueden dar cuenta. Y esto es igual a 36, es decir, 11 más 16 más 9 nos da por resultado 36. Nos vamos al siguiente paso, que es factorizar, dice, factorizando lo de los paréntesis obtenemos lo siguiente, es decir, ese trinomio que nosotros acabamos de completar lo vamos a factorizar y lo vamos a convertir en binomios al cuadrado, ¿cómo? De la siguiente manera. Me voy a regresar para obtener una vista más clara, y de acuerdo al grupo de las X, vamos a tener que factorizar y resolverlo de modo que nos quedemos con un binomio al cuadrado de acuerdo al formato para la forma ordinaria de la ecuación correspondiente a la elipse. Es decir, vamos a tomar los términos de estos tres que tenemos aquí, los de los extremos y le vamos a sacar raíz cuadrada. Es decir, raíz cuadrada de X cuadrada es X y raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Ahora, este binomio debe tener un signo más menos entre estos dos términos. El signo lo va a proporcionar, en este caso, el segundo término, que es un signo de menos, así como se ve en ejercicio ya un paso más adelantado. Ahora vamos con el grupo de las Y, que nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a sacar de igual manera el cuadrado de los términos que están en los extremos. Raíz cuadrada de Y cuadrada nos queda Y y raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Y el signo que va a ir entre estos dos términos lo vamos a tomar de el segundo término. Su signo es de más. Eso lo vamos a colocar. Recordemos que el 4 que multiplica al grupo de las X y el 9 que multiplica al grupo de las Y, lo seguimos arrastrando, ¿sí? Todavía no los vamos a ocupar. Nos quedarían de esta manera, como ya lo habíamos comentado. Esto es igual a 36. Ahora bien, recordemos que de acuerdo al formato, lo que está del lado, en este caso derecho del igual, tiene que ser igual a 1. Y tenemos aquí un resultado de 36. ¿Cómo podemos llegar de este 36 a un resultado que sea igual a 1? Muy fácil. Es decir, tenemos que dividir entre la misma cantidad. Es decir, dividir 36 sobre 36. Ahora bien, recordemos que lo que hacemos, obviamente del lado derecho lo tenemos que hacer del lado izquierdo, para no ver alterada la ecuación. Y lo cual está representado en el siguiente paso. Nos quedaría 4 por X menos 2 al cuadrado sobre 36 más 9 que multiplica a X más 1 al cuadrado sobre 36 es igual a 36 sobre 36. ¿En dónde se obtiene lo siguiente? ¿Por qué se obtiene lo siguiente? Bueno, al momento de simplificar. Recordemos que aquí es como tener 4 treinta y seisavos. Sacamos cuarto a ambos términos y nos quedaría aquí uno. Obviamente, al tener uno, pues no, este, se sobreentiende, vaya, no es necesario ponerlo. Y a sacarle cuarto de 36 nos queda 9. Más, acordémonos que es una suma, sería 9, es lo mismo que tener 9 sobre 36. Aquí le sacaríamos igual novena. Novena de 9 es igual a 1, el cual aquí lo estaríamos usando, aunque no es necesario ponerlo. Y novena de 36 es igual a 4, ¿sí? A eso se le llama simplificar. Y esto es igual a 36 sobre 36 igual a 1. Ahora bien, ya teniendo esta, a partir de una ecuación de forma general a una ecuación de forma ordinaria, ya podemos empezar a buscar elementos para poder, o más bien, podemos empezar a encontrar valores para poder encontrar los elementos de acuerdo a cada una de las fórmulas y, obviamente, también de acuerdo al tipo de elipse que estemos manejando. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ahorita, de hecho, lo vamos a hacer mención aquí, de acuerdo al formato de la elipse, tenemos que a cuadrada es igual a 9, aquí lo tenemos, y b cuadrada es igual a 4. Ahora, fíjense bien, dice, al ser el denominador mayor 9, que está justo debajo de la x, entonces decimos que se trata de una elipse horizontal. Ojo, el valor de a cuadrada va a ser aquel valor que sea el mayor. En este caso, el mayor entre 9 y 4, pues obviamente es 9. Este 9, al estar abajo del binomio con respecto a x, nos está indicando que es una elipse horizontal. Si hubiese sido caso contrario, que el 9 estuviera debajo del binomio correspondiente, o con respecto más bien a la y, estaríamos hablando de una elipse vertical, ¿ok? Ahora bien, también podemos apreciar que sacamos raíz cuadrada de a cuadrada y b cuadrada y nos quedaría a es igual a 3 y b es igual a 2. Y para obtener c, se puede obtener de la siguiente manera. Recordemos un poco lo que son los, el teorema de Pitágoras. Para poder nosotros sacarlo, nos quedaría de esta manera. c es igual a raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada. Se sustituyen estos valores de acuerdo a lo que acabamos de sacar y nos da, al sustituir y elevar el cuadrado, nos dan raíz cuadrada de 9 menos 4, es igual a raíz cuadrada de 5, el cual es igual o es aproximado más bien a 2.23. Recuerden que esta simbología, es bien importante que ustedes aprendan a leer la simbología. Esta simbología o esta especie de igual o de olas, como se pueden ver, nos indica que es aproximado a. Yo les sugiero, ¿verdad? Tanto para mí está correcto poner raíz cuadrada de 5 como 2.23. ¿Por qué? Porque esta cifra se extiende mucho más allá de estas dos decimales. Entonces, al momento de poner raíz cuadrada de 5, es como si englobaras todas aquellas decimales que lo componen sin importar el número. Pero bueno, eso ya quedaría, digamos, a la decisión de cada quien y en base al uso que vayas a darle después a este valor, el cual vamos a ver ahorita. Ya tenemos el valor para a, b y c. Vamos a ver para qué lo vamos a ocupar. En este lado, ya una vez con los valores a, b y c, y de hecho también, si se dan cuenta, también dentro de la fórmula o de la ecuación ya tenemos los valores h, k. Podemos, sin problemas, llegar a las coordenadas del centro de esta elipse, teniéndolo de esta manera. Dice, obteniendo el centro, de la ecuación x menos h tenemos que x menos 2, por lo que h es igual a 2. De la ecuación y menos k tenemos y más 1, por lo que k es igual a menos 1. En este caso, en esta relación de binomios, estamos viendo una diferencia de signos. Y esa diferencia de signos se da precisamente porque el valor para k tiene un valor negativo. Si fuera positivo, como en el caso de este par de binomios, entonces el valor de h en este caso pues es positivo. ¿Por qué? Porque no se ve alterado en ninguno de los dos binomios el signo. ¿Sí? Ni en el ejemplo, comparándolo con el formato, no hay ninguna alteración del signo como lo vemos acá. Ahora bien, teniendo estos valores, tenemos que, ya podemos aquí construir la coordenada correspondiente al centro, lo cual sería h coma k, o lo que es lo mismo, 2 coma menos 1. Obteniendo el lado recto. Acuérdense que el lado recto nos va a dar la longitud del ancho a partir del foco de nuestra elipse. Aquí tenemos ya la fórmula, lo que hicimos fue sustituir valores, quedándonos un valor aproximado a 2.66. Obtenemos en este caso también la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad es un valor el cual nosotros podemos sacar a partir de los valores de C entre A, los cuales nos da un estándar para saber qué tan redonda o qué tan aplanada o chata es nuestra elipse. Ok, ahora bien, vamos a partir de la información que tenemos, pues a obtener el vértice, el cual pues nos dice, acuérdense que dependiendo del tipo de elipse, ya sea una elipse horizontal o vertical, cada una va a tener sus propias características para sacar sus elementos. Aquí están las fórmulas y cómo vamos a sustituir en cada una. Cuando vean un más menos, en este caso, por ejemplo, en el caso del vértice para una elipse, estamos hablando que va a haber dos valores. Es decir, el valor que le sigue este más menos o la variable que le sigue es una A. Quiere decir que a la H, a una coordenada vamos a tener el valor de H, el cual se le va a sumar el valor de A, K. Y en la otra coordenada vamos a tener igual el valor de H, pero en esta ocasión va a restar el valor de A, posteriormente, este coma K, teniéndolo ya de esta manera. Igual los focos también, al tener ahí el signo de más menos dentro de su formato o dentro de la fórmula para poder hallar las coordenadas, recordemos que son dos focos, obviamente. Al ver este signo de más menos, vamos a saber que son dos puntos los que estamos buscando y se sustituyen de la manera como lo están viendo ustedes en pantalla. Bueno, lo que nos queda entonces obtener de acuerdo a la información son los extremos del eje menor. Recordemos que en el caso de una elipse horizontal, el eje mayor o el eje de simetría va a ser paralelo al eje de las X. En este caso, el eje menor va a ser perpendicular al mismo eje de las X. ¿Sí? Ahora bien, nos dice aquí que los extremos del eje menor tienen la siguiente fórmula y vemos que también aparece ahí el símbolo más menos. ¿Qué quiere decir que vamos a tener dos puntos? Obviamente, esos dos puntos, al momento de unirlos, nos va a dar una recta, el cual es el equivalente al eje menor. Y bueno, quedándonos una gráfica de la siguiente manera. Ahora bien, voy a explicar en base a esto brevemente un ejemplo también que tenemos para la ecuación de la elipse cuando el centro está en el origen. Aquí tenemos un ejemplo que es 9X cuadrada más 4Y menos 36 igual a 0. Si se dan cuenta, no hay ningún término lineal. Solamente están los cuadráticos para X y Y y el valor independiente. Entonces, cuando tenemos un centro o un vértice, de acuerdo a la figura, con coordenada 0,0, la gráfica va a tender a ser mucho más sencilla porque ya no vamos a necesitar valores H,K. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, vamos a mover este menos 36, que es nuestro término independiente, al segundo miembro. ¿Qué quiere decir al lado derecho del igual que pasará positivo? Nos va a quedar 9X cuadrada más 4Y cuadrada es igual a 36. Luego, como hicimos anteriormente, no podemos tener una ecuación ordinaria de elipse con un igual a 36. Tiene que ser igual a 1, como lo dice su formato. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para llegar a ese 1, tenemos que dividirlo entre la misma cantidad que es 36. Si lo hacemos del lado derecho del igual, lo tenemos que hacer del lado izquierdo, quedándonos de la siguiente manera, ya este simplificado. Bueno, esto nos daría a 9X cuadrada sobre 36 más 4Y cuadrada sobre 36 igual a 1. Ya hicimos la operación de 36 sobre 36, pues es igual a 1. Ahora sí, simplificamos las divisiones o estas fracciones o términos racionales, obtendremos la forma ordinaria o canónica de la elipse. Es decir, esto es igual a como si tuviéramos 9 treinta y seisavos, sacamos novena de 9 es igual a 1, el cual está aquí indicado, aunque no numéricamente, pero sabemos que el coeficiente es 1. Y la novena de 36 es 4. Para el término con respecto a Y, vamos igual a simplificar, sacamos cuarta de 4 es igual a 1, igual está solamente, no está indicado numéricamente, pero sabemos que el coeficiente aquí es 1. Y cuarta de 36 para el término en Y, que nos saldría igual a 9. Esto es igual a 1, tal cual. Ahora fíjense bien lo que dice, en el denominador mayor 9 se encuentra justo debajo de la variable Y, si se dan cuenta. Esta ecuación corresponde entonces a una elipse vertical. Ahora la A cuadrada está debajo de la Y cuadrada, lo cual nos indica que es una elipse vertical. Vamos al siguiente paso. Ahora bien, al tratarse de una elipse vertical, podemos asumir que tenemos ya los dos valores, A cuadrada es igual a 9, B cuadrada es igual a 4. Esto es porque A es mayor que B, y de ahí podemos obtener lo siguiente. Sacamos raíz cuadrada y nos queda A es igual a 3, B es igual a 2. Para obtener el valor de C, acuérdense que C lo vamos a utilizar para encontrar las coordenadas, si no mal recuerdo, del foco. Y basta con realizar el siguiente cálculo. Nos vamos al teorema de Pitágoras y vamos a sustituir valores de la siguiente manera. Sustituimos valores, nos queda raíz cuadrada de 9 menos 4. Esto es igual a raíz cuadrada de 5, por lo que C es igual a raíz cuadrada de 5. Entonces, ya teniendo A, B y C, ya es mucho más fácil. Acuérdense que cuando tenemos una ecuación de una elipse con centro en el origen, no vamos a necesitar ni H ni K. Entonces, específicamente para este tipo de elipse vertical, las fórmulas son las siguientes. Se dan cuenta, siendo vertical, no deja de ser elipse, por lo tanto va a tener dos vértices, dos focos y dos extremos de eje menor. Por eso nuevamente vemos aquí el valor de más o la simbología de más menos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar para sacar dos coordenadas, una donde se suma y otra donde se resta. De igual manera, si se dan cuenta, vamos a obtener nuevamente el lado recto, que ese no cambia, vamos a sustituir quedándonos de esta manera. Y la excentricidad. Ahora bien, la gráfica del elipse vertical nos quedaría de esta manera. Si se dan cuenta, son menos pasos. La información que manejamos en una ecuación de estas características es todavía más fácil y más amigable. Por favor, chequen bien el procedimiento. En este material está bastante bien explicado. Espero que hayan podido entender mejor con esta explicación. Y nos vemos en las siguientes sesiones. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!